qué tal amigos como les va me escuchan bien pero hay como un sonido bueno eso se soluciona con una pequeña balita yo lo voy a promocionar no porque me paguen algo sino porque he visto estos vídeos siempre promocionan un producto primero vamos a conectarla para que ustedes vean en un cable largo la calidad de sonido es muy buena eso se conecta aquí en un pequeño disculpen la movida no me escuchaban porque estaba apagado entonces porque él tiene una batería ya les voy a mostrar qué tipo de batería cualquier cosa siempre se las puedo poner insertarlas en el vídeo entonces normalmente la balita va por debajo de la camisa entonces esa es una de las primeras reglas que hay eso o lo hace la persona o lo hace alguien del mismo sexo no este pero es más fácil que lo haga la misma persona ok entonces cierro acá y ya tengo un audio en teoría perfecto como sé porque ya lo chequeé siempre la regla dicen que errar es humano yo lo que digo es chequear es sumar entonces yo esto me lo pongo en el bolsillo y ya podemos comenzar compañeros aquí tenemos un pizarrón tenemos un trípode esto no está así normalmente de desordenado simplemente que aquí en esta época aprovechando que tengo ciertos equipos voy a tratar de mostrarles lo máximo posible entonces lo primero que vamos a hacer es lo primero que me enseñaron a mí allá en la maestría en los ángeles california creo que ya lo mencioné pero bueno entonces agarremos una cámara que la tengo aquí y esta es la primera lección que me dieron asegurar la cámara entonces ustedes han visto cuando un profesional agarra la cámara inmediatamente agarras y se la amarra no pues no es aguaje es necesario porque si se te cae la cámara y bueno se te cae tu harina para el panadero se te cae un tu forma de vida entonces la cámara siempre agarrada esta cámara que tengo aquí es la t3 y es la cámara con la que ustedes iban a poder hacer prácticas allá en la universidad probablemente la t3 y la diferencia aquí es que yo le tengo un gran angular cosa que algunas universidades nada más la tienen con el lente que viene normalmente quien nos está grabando es la t6 y también de canon y esta cámara porque la tengo yo allá arriba bueno primero porque este ángulo siento yo que me favorece se ve mi frondosa cabellera y todas esas cosas pero el detalle es que esa cámara tiene lo que llaman touch screen entonces uno puede enfocar como ya les vamos a enseñar y entonces yo se los muestro en esta cámara que queremos decirle primero asegurar la cámara muy importante otra forma de asegurar la cámara es ponerla en un trípode estable y efectivamente tenemos un trípode estable aquí está este es un trípode marca libec y tiene pues es bueno aprender a manejar el trípode porque normalmente en los estudios el trípode es una de las cosas que si bien es eterna y no cambia mucho con la tecnología si se puede echar a perder fácilmente oyeron como bueno muy sencillo este forzándole por ejemplo los frenos ella tiene unos frenos para que no se mueva la cámara y entonces a veces la estudiante lo fuerza y ahí vamos a la segunda lección importantísima me enseñaron no forzar es preferible mira cómo se mueve esto y alguien que lo sepa te diga que y la rompe porque de nuevo la mayoría de estas cámaras parecen profesionales pero no son las profesionales son lo que llaman prosumer o sea como profesionales pero para un consumidor ahora si sirven para hacer trabajo tienen a veces la misma calidad tienen algunos por ejemplo esta o le conectas el micrófono pero no le puedes conectar audífono entonces caramba como escucha si el sonido está bueno porque yo puedo ver que tengo un buen nivel y de pronto ese nivel es ruido porque el bueno pisa el cable vamos a copizar los cables ok entonces la segunda es no forzar y la tercera que ya les había hablado un poquito de eso es tener todo en manual por ejemplo ahorita esta cámara que nos está grabando vamos a acercarnos obviamente al acercarnos va a quedar fuera de foco no se preocupe eso es normal no quiero que me siga el foco porque yo quiero tener el foco allá entonces la tenemos en shutter de 50 y en un diafragma de 3.5 o sea que el foco va a estar crítico por supuesto que un gran angular no se nota tanto que como un teleobjetivo el foco si es más crítico y está en 1600 asas ¿por qué? bueno porque quería mostrarles estamos en la mañana y esta es la luz natural que hay en este cuarto no he hecho nada ¿qué pasa? que bueno a medida que pasa el día esta luz va a cambiar y si yo tengo una grabación en esta locación todo el día en una escena no quiero que me cambie la luz en varias escenas probablemente sí ¿no? entonces puedo hacer una iluminación nocturna aquí hay unos grandes ventanales por ende el sol va a entrar están las cortinas abiertas y es una luz muy bella uno lo que quiere siempre es imitar la luz natural porque si no, bueno no siempre pero la mayoría de las veces uno quiere imitar la luz natural porque en situaciones difíciles en estudios tú quieres que parezca una casa normal por ejemplo ¿por qué trabajar tanto en estudio? bueno porque en estudio tú tienes el total control de la luz por supuesto en países donde no se va la luz y donde hay eran condicionados donde está la gente sudando ¿no? entonces eso es muy importante nosotros tenemos un estudio eventualmente los llevaremos por supuesto que estos videos son totalmente confidenciales porque apenas sepan que saben que yo tengo estas cosas quizás vengan alguna gente a decir mira que tú estabas hablando para quitarme las cosas entonces para disfrutar nosotros por eso es muy interesante oye mira tengo un video no lo publiquen véanlo ustedes aprendan lo que puedan por favor hagan sus comentarios ¿verdad? míranme parece que está muy bien para una clase inicial pero queremos más profundidad o más complejidad en los conocimientos yo creo que es importante porque esto es así como un repaso esta primera clase y entonces asegurar la cámara no forzar y todo en manual luego viene algo que es muy importante y es lo que los profesionales apenas llegan a un sitio así es el balance a blancos entonces concha me pueden preguntar ¿cómo haces tú un balance sin haber puesto la iluminación? y es una excelente pregunta realmente el balance de luz se debería hacer con una sola luz que es digamos la temperatura básica en este momento está en un balance de colores que es como un sol si yo lo pongo sombra va a ser más amarillento y hay otras formas de balance de blancos que también se la vamos a enseñar que es un balance especial donde tú pones un blanco lo iluminas y le dices ¿qué le está diciendo a la cámara con el balance de blanco? esto es blanco para mí por ejemplo si tú quieres lograr unos colores especiales no posteriormente en proceso de colorización sino en la cámara pues dile a la cámara que un rosado es blanco podemos ensayar eso a ver qué ocurre ¿ok? y ella te va por supuesto si esto es blanco entonces esto es verde y esto es de acuerdo a otro equipo que vamos a comenzar a ver que se llama el vector copia y eso lo vamos a utilizar sobre todo cuando vamos a hacer croma o lo que llaman green screen que es como pantalla verde pues las pantallas verdes usualmente se usan o las pantallas azules cuando quieres hacer un efecto especial y entonces yo estoy aquí en el borde de un precipicio y estoy aquí y entonces pasan los cortan carros pasando pero yo por supuesto yo no quiero que mi actor favorito que soy yo se caiga sino que simplemente lo pongo y después abajo inserto una toma donde estoy justamente en el precipicio y bueno parece pareciera que me caigo y después viene la actuación de la persona de eso también tenemos material material en green screen es una maravilla este un profesor amigo nuestro hizo una película con mucho material de eso tuvieron que ir a Argentina a hacer la postproducción bueno pero quizás él le cuente de eso en una de estas charlas porque esa es otra cosa podemos ya que estamos en casa podemos invitar a otros profesores a cinematógrafos por ejemplo si alguien tiene el contacto con César Javorski a mi me encantaría porque me encanta su iluminación lo conocí en la filmación de una película Miranda del recientemente fallecido bueno recientemente fallecido Diego Rizquez él usaba mucho ese director de fotografía yo vi su trabajo es maravilloso como hay otros pero es uno de mis favoritos y me encantaría tenerlo si alguien tiene el contacto este bueno sería fantástico no sé si yo lo invito sabes que a la gente no le gusta esto nos gusta detrás de las cámaras entonces uno hace un esfuerzo bien entonces tenemos esta cámara ya vieron que la agarré bien lo puse todo en manual usualmente y la otra cosa es que tiene un visor el lente usualmente viene el visor está protegido en esta cámara de nuevo no es touch screen tiene una tapita esta tapita me gusta porque si bien no se pierde porque tiene esto yo se lo puedo quitar porque no hay nada más fastidioso de estas tapitas que cuelgan como la que tenemos ahí en la cámara y entonces hay que quitársela cuando hace una una grabación porque está sonando todo el tiempo y así y dices oye ¿qué es eso? es la tapita entonces en esta tapita se puede guardar cuando la guarden guárdenla siempre en el mismo sitio todas las cosas siempre en en audiovisual tienen que ir en el mismo sitio entonces tengo el tengo la lente está en manual está en ISO 400 este lente al ser gran angular tienden a ser más luminoso los zoom este es un zoom gran angular los zoom tienden a ser más oscuros ¿qué significa más oscuro? bueno que en un lente más largo vamos a poner esto por acá ya vieron siempre apretar vamos a agarrar aquí un teleobjetivo los teleobjetivos tienen unas cosas bien bonitas que te da esa poca profundidad de campo que hace que todo lo demás esté fuera de foco que nos gusta tanto en las películas bueno con un teleobjetivo de estos este que tiene unas señales aquí como para el foco para cambiar de foco este un teleobjetivo entonces tenemos aquí un teleobjetivo siempre es bueno protegerlo este no es canon porque los lentes canon siempre son un poquito más caros este es marca sigma si es un sigma y entonces este va desde 70 milímetros a 300 milímetros teleobjetivo zoom este shutter está este es el teléfono este es otra forma aquí tenemos mi teléfono iphone que es de los viejitos pero graba en 4k ahora yo necesito grabar 4k aquí no y además que la computadora como no es la más nueva se pone lenta pero también para que vean un trípode porque los soportes son muy importantes si uno quiere hacer tomas digamos más más cuidadas y nosotros aquí para los que no tengan soportes en su casa vamos a enseñarles desde este tratar de hacer un monopié con un tubo de PVC creo que se llama o incluso uno galvanizado si lo quiere es más pesado que pasa que cuando es más pesado la cámara así sea liviana tiende a ser más suave los los traveling entonces tenemos esta situación de que no todos tenemos estas cositas de las juguetes en casa y yo voy a tratar de jugar lo más posible con ellos sabiendo que bueno eso es lo que hay y además vamos a complementar con videos muy bien hechos lamentablemente es una producción como ven poco paupérrima pero bueno eso es lo que hay lo importante es lo que hay aquí y lo que hay acá que son las ganas de compartir lo que uno sabe compartir el entusiasmo la pasión por este negocio me dice que está llegando que estamos a los 18 minutos y que ya estamos llegando al final de un episodio así que voy a parar para que ella guarde eso en la memoria y volvemos de nuevo de cerca siempre voy a estar desenfocado yo me veo muy bien desenfocado así que voy a estar en la memoria